Bueno chicos, seguimos con la historia Nos quedemos por el capítulo 3 Así que vamos a empezar O mejor dicho, a continuar Vamos a ver que nos encontramos por aquí La historieta de Drake Vamos por allá Un cagaleras, tío Venga, ¿ahora qué? Bueno, si está bloqueado Sí, sí, vale O podemos usar algo de fuerza Qué idea Uy, claro Qué idea, porque yo qué hago, gilipollas Aquí subió Vamos, venga Vamos Lo tengo ¿Qué tiene? Si no ha movido Venga Venga Venga, chile, vamos Míralo Se va a gilipollas, tío Venga, vamos Sube Vamos Moved el culo, vagos Buah Echa el salto Vale No hay moros en la costa Qué poco me gusta Jugar de noche, ¿eh? Tienes más cuidado con ese cabezón Bien ¿Quién es esta? Vaya pintas traéis ¿Cómo ha ido? Ha sido increíble Chloe Ha ido Ah, la de esa es Chloe Vale, vale No me acuerdo de ella Sí Bueno Charly se emocionó Un poco de más Y se le fue Bueno Aún me pinchan los oídos Por el amor de Dios No tener la cabeza hueca ayuda Parece que me he perdido la diversión Y esta chula Fue muy Esto catártico Me parto ¿Algún problema? No Han comido ¿Seguro que no te vieron seguirlos? Ni de con ¿Y dónde se esconde el coco feroz? Detrás de esa puerta La verde Entraron hace un buen rato Y está oscuro desde todas ¿Crees que siguen dentro? Bueno No le he apartado la vista Habrá que comprobarlo Nadie ha enterado Ni soledad ¿Crees que esto nos hará falta? Es decir No van a estar esperándonos No subestiméis a estos tipos No se andan con problemas ¿Eh? Solo vamos a entrar y salir sigilosamente Nada más Ya Muy bien Pero si hay problemas Disparad primero y preguntad después ¿Vale? No me gusta pero bueno Lo haremos Tía Yo solo quería coger ese maletín Y largarme tan tranquilo Sí Tu cara de póker es malísima tía Créeme No es nada comparado con todo este asunto Sí Bueno A mi edad Más vale pájaro hermano ¿No os lo dije? Ah Venga ya Espero que no te equivoques Los cuatro jinetes Los cuatro fantásticos No sé por qué Pero siempre tiene que haber una chica ¿Crees que siguen dentro? Bueno No vamos a tirar abajo la puerta principal Para descubrirlo Pues nada No podemos perder el tiempo aquí plantados Me tocará subir Tranquilos Encontraré el modo de entrar Esperad aquí Venga vamos para allá Me tocará subir seguro Venga Vamos Sube Cuidado Eh pringao ¿Dónde vas loco? Lo siento mucho A mí este juego me gustaba por eso Por el tema parkour Me mola como hace el parkour El pavo este Bien locas Que susto me habéis dado Parabólica Me ha pringao el gilipollas Madre mía tío Si lo me han pillado De milagro ya Vamos a ver lo que me encuentro aquí Un momento ¿Dónde se ha metido? No 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 Me ha pringao tío Si le da Si le da engancharse tío No se ha enganchado Si es fácil Venga tío Venga salta Un momento ¿Dónde se ha metido? Venga Vamos A ver dónde se ha metido Mira a ver El salto que ha dado Después se cae Y se muere Ahí está aquí al lado Pero tío Si está ahí al lado ¿Cómo me voy a morir? Si está al suelo Ahí al lado Madre mía tío Que falso De verdad Venga vamos A ver Si está al suelo No se ha enganchado No se ha enganchado Me imagino que tengo que ir Por aquí ¿O qué? No se ha enganchado ¿O tiene que haber una palanca Que baja aquí A ver que vea No hay tío Engánchate cojones ¿No puedes creer tío Que estoy atascado aquí? Un momento ¿Dónde se ha metido? Venga vamos Más praia que hay A lo mejor Tengo que dar No La virgen Che A lo mejor Tengo que dar la vuelta Por la ventana Amigo 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 Pero salta hijo puta Ahora sí Venga ¿Y ahora qué? Vale ¿Y ahora qué? Seguro que salto Y me mato Ah vale Ni nadie tío ¿Dónde demonios han ido? Esto no tiene sentido ¿Alguien ve un coche? Porque yo no lo veo No lo entiendo Maldito sea Tiene que haber un pasadizo En la vulva Eh Por aquí Mirad esto Huellas de neumático Aún están nuevas Ya lo había visto yo Parece que el coche giró aquí Se supone que tú eres el listo ¿Qué se nos escapa? Mirad esto Claro Si lo he encontrado Mirad suelo Voy a buscar algo de peso A ver Esto ¿Se mueve esto? ¿No se mueve esto? A ver Es un mecanismo Sí, quizás Uno en cada sitio Venga va Ya lo he visto Ruedas y puntos de contacto Sule Quédate ahí Vosotros Ahí y ahí Todos a la de tres ¿Listos? Una Dos Tres Y Tiene que ser esto A ver Pulsa para entrar en el modo mirar Y utiliza Para El entorno ¿Vale? Esperad Es la luz Amigo 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 Vamos para allá Vamos para allá Chavales Venga vamos Venga Me encuentro con la primera dificultad Venga vamos Primera dificultad Un rodeo No ¿Qué pasa? No No ¿Qué encontramos por aquí? ¿Qué encontramos por aquí? Vamos a ver ¿Qué encontramos por aquí? Esto es el principio Vamos a ver ¿Qué encontramos por aquí? Porque yo aquí no veo nada Piensa, piensa, piensa Aconsejo, a ver si quiere esto ¿Qué pasa? Mira hacia allí ¿Qué hay aquí? Ah, vale, es que no me gusta jugar en la oscuridad por lo mismo Porque no veo una puta mierda Patadón, vamos Patadón o no patadón Vámonos Ah, amigo Vamos Deberíamos poder meternos por aquí Creo Tú delante, Magdaf Por el amor de Dios ¿Qué? Ataca Es Ataca, Magdaf Podemos darnos prisa, tío ¿Todo bien ahí detrás? Sí, sí, ya sabes No me gustan los espacios derrados, nada más No dejes de moverte Gracias a Dios ¿Quién es ese Magdaf? Es que tu ignorancia no tiene fin Mejor de la voz que tiene Constantino Romero ¿Qué es eso? Los veo Sí, bien hecho, tío Gracias No, deja el silenciador Iba a cogerlo y me dice que no Vale El túnel está debajo Al menos seguimos yendo bien Una ratilla No me gusta No me gusta la chispa con el agua No me va a dar Menuda caída tiene Buah Madre mía Con nada Alúa Cuidado, resbala Yo no me fío de saltar Por eso digo que salten ellos primero Ahí vas Abajo Espera A la que estés Vájate ¿Dónde está? Podría haber estado mejor. Ya lo sé, pero mira, me falla por uno. Parece atascada. A ver si puedo soltarla. Vamos, sube, sube, sube. Atención, allá va. Bien hecho, tío. Parece que hay una especie de puerta. Aquí aparecen muchas cosas, pero... Yo también soy a máquina. No, tómate tu tiempo. No sé dónde aquí, tío. Por si alguien es por aquí. ¿Y tú qué, Scatter? Ayúdame. Claro, voy. Vamos. Si se había quedado esto. Ahí lo tienes, máquina. Vale. Dale. Sí. Vale, listo. Tira. Vamos. Dale. Ahí la tienes. Sube, que me voy. Vale. Vale, Charlie. Vamos. Venga, subir. Vamos. Vamos. El túnel otra vez. Muy alto para saltar. Nos partiríamos el cuello. ¿Qué hacemos? ¿No tenemos que salvar el que hay o qué? No hay nada ahí. Aquí está, calvo. Un callejón sin salida. No, es por ahí. Abajo. ¿A dónde nos vamos ahora? Charlie, ¿con quién diablos estamos tratando? No sé, tío. Pero sean quienes sean, son muy raros. Joder. Vamos. Vamos a por el siguiente capítulo, chicos. Fíjate en el frijano. Debe de ser victoriano. O anterior. Sí. Todo esto lleva un siglo pudriéndose. Vamos, tío. Venga, a ver qué me encuentra aquí. Victoriano. Podríamos ir por aquí. No vamos a poder moverlo. Va. Va. Va a ser que no. Esperad. Ahí arriba hay un contrapeso. Parece atascado. ¿Y quién tiene que subir? Yo. Alguien debería subir para ver si puede saltarlo. Buena idea. ¿Quién va? Mierda. Subiremos, tío. Contrapeso. Por aquí. Quita. Quita. Venga. 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 Tira. Venga. 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 Aquí estamos. Aquí lo tengo. ¿Qué haces? 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 Venga, que te vas a matar. Tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Ve allá, vamos. ¿Lo tienes? Sí. Tómate tu tiempo. Lo logramos. Ya. ¿Qué te ponios es este sitio? Hostia, qué guapo, tío. Madre mía, tío. ¿Qué es esto? Uh, me voy de paletas. No lo vi yo. Creo que tengo que ir allí, pero es que no veo bien. Me lo voy a jugar, me lo voy a jugar. Ahí la tienes, ahí la tienes. Hostias, venga va tío. Matadlo para que no te den tontos. Tontos. Venga, 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 venga. Hostia, la que me espera. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval, qué miedo. Esto en la vida real no pasa. Uaah. Manos arriba. No sé, habremos tirado por donde no debíamos. Esto es King's Cross. Alto ahí. Eh, tío, te has equivocado, somos de Cleveland. Ahí la tienes, pringada. Te parte el cuello, loca. Venga, vamos. ¿Qué demonios es este sitio? Nunca he visto nada parecido. Sí, pero está muy guapo. Es como una estación de tren o algo. Sí, sí, pero tiene que tener por lo menos 200 años. Justo cuando piensas que nada puede ser más raro. Oh, aquí tengo ya mi primera... Mi primer acertijo. No me gusta nada esto. Shh, vuelve aquí. Elimínalo sin hacer nada de ruido. Hostia. Bien hecho, chicos. Vamos. Han pasado por aquí. Va, aquí está el boquete. Y aún más raro. Oh, una talla en piedra. Parece tubor. Del siglo XVI. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde vamos? Por aquí. No sé si sea por aquí. Por aquí. Silencio, que nos van a pillar. Qué guapo, tío. Cállate, tío. Cállate, qué chía. Madre mía. Y si me imagina que eso está ahí debajo de tierra, ¿eh? No, en serio. ¿Quién es esta gente? Mira, no me interesan tus excusas. Era una bomba de relojería y deberías haberlo sabido. Sí, es una pena, pero... No, una pena no. Una chapuza. Tu falta de juicio nos podría haber salido muy cara. Cuatrocientos años de búsqueda. Eso es lo que queremos nosotros. ¿Qué es esto? No, no entiendo. ¿Te lo anda con que esa máquina? Eso es imposible. Lo verifique yo mismo. No es el anillo. ¿En serio? Lo tuve en mis manos. Vi cómo se lo colgaba al cuello. No tiene sentido. Nos han engañado. Cáter. Ajá. Muchachos, patrullad y estad alerta. Tal vez nos hayan seguido. Tú y tú venid. Venga, ya lo saben, che. Encontrándolos y traedme ese anillo. A cualquier precio. Ya saben que les hemos seguido. ¿Cómo lo van a saber? ¿Cómo lo van a saber? Vale. Vale. No nada. Reventado. Mi partida no es Cállate porque no van a pillar No, 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 no ¿Dónde aquí? ¿Qué es eso? Venga, cógelo. Venga, cógelo. Ellos, ellos, quien quiera que sea esa gente. Hay que ver qué tonterías dices. Fue un accidente. Según los testigos, un coche negro lo sacó de la carretera. Chicos. ¿Y entonces fue todo un montaje? Tal vez. Nate. ¿Qué? Llevas buscando eso desde hace 20 años. ¿Y lo ha encontrado? ¿Qué quiere? ¿Y este? No, seguro viene y me lo quita la gilipollas. Ya está. Vamos allá. L. O. Clance. D. D. ¿Qué es eso? Es... Longhidden. ¿Qué? Sí, hombre, Longhidden. ¿Estás de broma? Perdona, tío, pero tu antepasado era un gilipollas. Y allá, hostia, es una grava. Golden Hill. Golden Hill. La cierva dorada. El barco de Drake. Es una pista. De algo que está escondido en esta habitación. Sepáremonos. A ver qué encontramos. La cierva dorada. No lo sé. Vamos a ver. De todas formas, ¿qué buscamos? La cierva dorada. Podría ser una maqueta. Quizá un cuadro. Exactamente. Una figura o cualquier cosa. Tiene que estar aquí. Podría estar en Baclanav, por lo menos. A ver, yo... Un planavi. Un sitio en el que no has estado. Vamos. Tienen una silla hecha con la madera de un barco. Estará escondida ahí. Sí, supongo que podría, pero... A ver, esto no es. No. Esto no es. Tiene que ser aquí. Esto no es. Vamos. Vamos a mirar uno. Este lugar es increíble. Un jabalí. Todo esto debe valer una fortuna. No podemos seguir así. Volverán en cualquier momento. Un chico, pues ayuda... Pues venga, pues búscalo, tío. Vale, es un ciervo. No tiene puernos. Vamos a buscar por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esqueletos. Esqueletos. Vamos a buscarlo. Lo tengo que hacer yo todo, che. Es que es increíble, tío. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Es un ciervo? Es un ciervo, si es que es un ciervo. Vamos a ver. Donde menos todos los perros tienen que estar. Donde menos me los perros. Donde menos me los perros. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Tan fácil no tiene que ser. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí arriba. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo lo cojo? ¿Vale? ¿Y cómo subo ahí? ¿Cómo subo ahí? Venga, ¿cómo subo ahí? Vale, ahora hay que subir ahí. Voy a subir al jabalí. Y de jabalí para allá. ¿Lo ha hecho bien, no? ¿Lo debería de echarle? No! ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? ¿Te vas a matar? Están aquí, a cubierto Ahí lo tiene Pero, ¿qué hace leyendo, tío? Venga, va, atácale No tengo balas, tío No tengo balas No tengo balas Nos quedamos sin munición Bueno, qué pollas ¿Huimos? No Vamos para allá Vamos para allá Mierda Lo son contigo que no me molan nada Mierda, están por todas partes Eches una emboscada Cúbreme ¿Lo tienes? Uf Hay que irse de aquí, Nate Sigue adelante, encontraremos una salida ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Tú, no? ¿No de ahí? ¿Tú, no...? ¿Tú, qué está pasando? ¿Tú, no? ¿Tú, tenes? ¡Tú, tenes o baño! ¡Coño! ¡No me veía! ¡Hijo de puta! ¡Casi me mata, tío! ¿Dónde estáis con dios? ¿Dónde estáis con dios? ¡Oh, que me revienta el loco! ¿Y ahí no ha muerto? ¡Soy malísimo, tío! ¡Soy malísimo! ¡Soy malísimo! ¡Soy malísimo! ¡Soy malísimo! ¡Dos palitas me quedan! ¡Hostia! Estoy escuchando a peña caer, ¿eh? ¡Soy malísimo! ¡Soy malísimo! ¡Fuerte, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Máquina! Prefiero la pistolita ¡Eh, hay una escalera! ¡Venga, deprisa! ¡Vamos! 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 Uno menos ¿Cómo vamos a la música, eh? Me muero un montón la musiquita ¿Dónde demonios estamos? Es la estación de North Atwood, vamos Estás muerto Mira, ¿no lo ha dado? Me viene dentro de la cabeza, tío ¿Te puedes creer que no lo había visto el pavo? ¿En serio? Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¡Eh, hostias! Pero si le he metido en toda la cabeza, loco Y no muere, tío Es fuerte ¡Chloe, ¿me recibes? Salimos de la vieja estación de North Atwood Nada de explicaciones Tenemos compañía ¡Tío, muere ya, hombre! Se va a morir, tío Esta me gusta más Vamos, qué tipo de polla Vamos, vamos Ponte a cubierto Hostia, todos los que vienen Todos los que vienen, loco Vamos, vamos, vamos ¿Me vas a matar, tío? ¿Me vas a matar? ¿Me vas a matar? Te reviento, loco Vámonos Rápido, arriba ¿Pero quién está disparando ahora, tío? Mierda 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 Atrás, atrás Abre Vamos, vamos Venga, venga, venga Vamos, sube Subí, subí Madre mía De milagro, loco De milagro De milagro, tío Yo creo que el siguiente capítulo No voy a poder jugarlo Pero Lo dejo aquí, ¿sabes? Sí El mapa lo demuestra Drake estuvo vagueando Seis meses en las Indias Orientales Siguió navegando rumbo a Arabia Ya Y aquí empieza lo interesante ¿Veis esta marca? Es nada menos que la firma de John Dee ¿Quién es John Dee? John Dee Un consejero de confianza de la reina Isabel Lo sabe todo el mundo Sí Sí, fue un gran matemático y navegante Muy avanzado para su época Probablemente él inventó eso Estaba muy metido en el ocultismo De una forma tenebrosa Sí El calvo sabe, ¿eh? La reina con este símbolo Queriendo decir que era sus ojos El primer 007, mira 007 Eso No es tan relevante Entonces fue John Dee Quien envió a Drake a Arabia Y pues tiene sentido el 007, ¿eh? Genial ¿Pero para qué? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Y es donde aparece T.E. Lawrence Antes de que se convirtiera en Lorenz de Arabia Qué buena peli Era arqueólogo Desde niño estuvo obsesionado con las historias que tuvieran que ver con los caballeros y las cruzadas Viajó por todas partes para documentarse sobre las cruzadas Y aquí está todo Lo siento, chico, me he perdido ¿Qué tiene que ver todo esto con Drake? Ya llegó a eso Después de la guerra, Lorenz dijo que si algún día volvía a Arabia Sería para buscar un lugar llamado la Atlántida de las Arenas Hostias La leyenda aparece una y otra vez pero con nombres diferentes Hubar, Hiram de los Pinares, la ciudad de Bronce Pero la historia siempre es la misma Ah, una ciudad de incontables riquezas Destruida por Dios debido a su arrogancia Y consumida en las arenas del desierto de Rubal Jali Hostias, tipo ladín Debajo el desierto está el tesoro Bueno, aparte de las riquezas incontables me gusta mucho Y crees que Isabel y Dee enviaron a Drake a buscarla Exacto Y lo más importante es que la buscan Marlo Alto, espera Si Drake cumplía una misión de la reina para encontrar ese lugar ¿Por qué tanto secreto? Porque, en fin, parece que se lo tomó tan en serio Que le ocultó lo que encontró incluso la propia reina No lo sé Uy, perdona, ¿qué has dicho? No, aguarda un momento Si no recuerdo mal La última vez que recorrimos medio mundo en busca de una ciudad perdida La cosa se puso muy fea Sí, pero ahora jugamos con ventaja Está claro Drake solo tenía la mitad de las pistas Lorenz tenía la otra mitad Nosotros tenemos las dos Y Marlo no tiene nada Hay un problemilla Ahora aparece ahí El desierto de Rubal Jali Tiene una longitud de 970 kilómetros Uff Aunque supiéramos dónde está Que no lo sabemos Moriríamos intentando llegar Alto, no corras ¿Ves estos símbolos? Sí Parece escritura asabea Exacto Los cruzados estuvieron buscando la misma ciudad perdida hace mil años Pero de todos los lugares que investigó Lorenz Solamente dos tienen estos símbolos Uno está en Siria Y el otro... En Francia Venga, vamos Con dos cojones Sí, señor Este de Francia Francia ¿Qué demonios es eso? No Parece que vamos a tener que seguir a pie Mira, ya va vestido como me mola bien Solo tú podrías encontrar una selva en mitad de Francia Bueno, parece que vamos en la dirección correcta El Satú estará por aquí No está lejos Ánimo No está lejos Contigo nunca sé si son 500 metros o 30 kilómetros Pues bueno chicos Os dejo aquí En el capítulo 6 ¿Vale? Y la siguiente vez Me haré... Intentaré hacer otros dos o tres capítulos Porque nada más que tengo para grabar una hora aquí en la Play Desde la Play Entonces nada más que tengo que hacerlo así De hora en hora Porque la Biblia nada más que graba eso 60 minutos Así que lo dejo aquí chicos Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Espero que os haya gustado Y perdonad mi torpeza Estoy aprendiendo Ya te digo que este juego nunca había jugado Esto es la primera vez que lo piso Bueno, que lo toco ¿Vale? Nos vemos en el próximo capítulo Así que continuará Nos vemos chicos Muchas gracias Suscribiros si no estáis suscritos Y si queréis ver más de las historias de Drake Seguid los resúmenes Nos vemos chicos Muchas gracias Gracias